¡Buenos días, bandota! 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 ¡Buenos días! Según esto que Desde el viernes me hubiera ido a Mexicali Desde el viernes en la mañana No, hombre, cual Ahí me trajeron haciendo patio Y cuando hablaron, pues es jale Es jale, banda Nunca hay que decirle que no al trabajo Siempre y cuando lo paguen Y pues ya se la saben Hay que hacer un saludo para todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores y toda la banda que me sintoniza Yo sigo siendo el Exelderi de la capital Sarapera, Santiago Covila Este, pues ojalá y logren ver algo Porque yo no veo ni madre Tiene nomás el papel polarizado Bueno, no se ve, no se aprecia mucho Pero si está bien, bien abajo Ahí sobre la marcha se la voy Lo voy a modificar porque No, no se ve ni madre, banda Si te hace paro chido con el sol, pero no No se ve nada Un poquito más arriba estaría bien Si no se cayó Y pues un saludo bien chingón a todos mis compas de aquí de la Esfletana del Norte Y del área metropolitana va Santa Catarina, San Pedro, García, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás Apodaca, Villa Juárez Un saludo bien chingón a toda la gente de aquí Y siempre que vengo me tratan con madre No es por nada, pero Otro pedo aquí la gente, banda A todos mis compas sultanes A todos mis compas tigres A todos mis compas rayados Un saludo bien chingón Y pues Aquí venimos por la avenida Constitución, banda El de entrada por la pista Por la ecuata de Reynosa Vamos el rumbo hacia Saltillo Este Aquí mucha colegancia Comete el error De irse derecho Bueno, ya no se puede así Ya no se puede como antes Cuando recién Recién modificaron cuando el huracán Alex Antes se podía ir aquí derecho Para Saltillo Pero ya no Y hay que agarrar aquí La avenida Conchelo Para Agarrar un Buarruz Cortines Y posteriormente Llegar a la A la ¿Cómo se llama? A la coyotera Al mentado puente de la coyotera Y este Bueno, ahorita van a ver Van a ver todo el show Pero esa es la ruta Del tráfico pesado Este Porque si hay muchas cosas que se pasan No saben Y allá adelante Les dan la pincha atorada Los tránsitos Ahorita aquí adelante Les voy a mostrar Aquí dice Transporte de carga Pura restringida Última salida A un kilómetro Este es el parque fundidora Aquí es la última salida Para el tráfico pesado Miren, ahí dice A ver si alcanzan a apreciar Última salida Avenida Revolución Sur Transporte de carga obligatorio Hagan de cuenta que Aquí donde dice Avenida Fundidora Es rumbo al norte Y Avenida Revolución Es rumbo al sur La carretera nacional Rumbo a Tampico Aquí está La avenida fundidora Vamos a pasar por el mero centro De Monterrey Por la arena Monterrey Va Por la arena Monterrey De Monterrey Aquí es prácticamente el centro de la ciudad de Monterrey Ahí está lo que es Intermex El Centro Internacional de Negocios El Parque Fundidor a esta espaldas Aquí está la arena Monterrey, aquí adelante Ahí está la arena Monterrey, ahí está Esta se llama la Avenida Conchello Que pasando el río Santa Catarina Se llama Avenida Revolución al Sur Es como les repito, la salida a Tampico No, aquí no es el centro, Andamiento Aquí creo que es la Colonia Moderna, no estoy seguro Pero aquí cerquita está el centro Aquí está el centro de Negocios Y pues un saludo bien chingón a toda la A toda la gente de aquí Radicando en Gringolanda y en Canadá Y en el extranjero en general Uno donde sea se topa Banda de aquí de Monterrey Y pues así es banda Y este Ay pues un Un agradecimiento va Por todos sus comentarios Todas sus palabras Todas sus palabras de aliento Palabras de ánimo Para con un servidor vean Neta que Les agradezco un chingo Les comento que desde ayer estuve Ahí en el parque Finza Este vine a A descargar un remolque De un morro que llegó de Mexicali Y hasta ahora Hasta hoy a mediodía Hasta hoy a la tarde más bien Me descargaron Miren manda Aquí Esta es la avenida Félix U. Gómez Aquí está el lugar Se llama el Penny Riel Hagan de cuenta que es un tianguis Pero de un tianguis Bueno aquí no se lo dice tianguis Aquí se dice una pulga Se dice una pulga Un mercado Pero es de puro sonido Para automóvil Ustedes escogen el sonido Que le quieran poner A su vehículo Y aquí mismo se los instalan A buen precio va Y nuevo Bueno Por lo regular nuevo Ahí está el arte Regiomontano Y pero así es manda No hay mucho Hay mucho que ver aquí en la Sultana Hay mucho que ver Y tratándose de vieja azul No se diga chingados Viejorrones que hay aquí Papel Con todo respeto Lo más que aquí el mamalón No trae clima Es el Prostar que les mostré En el video pasado Están bien amplios Bien cómodos Pero No Están bien pinches chafas Bueno a mi no me gustan más Que en lo personal Pero pues igual Lo voy a querer Y lo voy a tratar Como los anteriores Ya nada más Ay hijo de su pinche madre Ya nada más que empiezan a agarrar agua a las nubes Y Empezar a chulearlo banda Aquí está la cementera Ay wey Es la cementera Y aquí adelante Es la avenida Ruiz Cortines Ahí le vamos a dar a la izquierda Rumbo al oeste O sea rumbo a Saltillo Aquí no está esta joroba Aquí es Esta avenida Ruiz Cortines Es la avenida más larga Del área metropolitana de Monterrey Comienza en 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 Sale de Lincoln De la avenida Lincoln Y llega Hasta La carretera A Dulces Nombres En el municipio de De Apodaca No es de Guadalupe Guadalupe o Apodaca No me acuerdo Pero es la avenida más larga Del De aquí del rancho Del rancho Y así es banda Y esta mamá Trae la de Tom Fuller De 10 velocidades De las más sencillas Que hay Pinche transmisión pedorra Pero pues ni hablar Es camión gabacho banda Es camión gabacho Ya sabrán Trae el motor Navistar Max Force Que tampoco vale madre Va Para mi gusto Pero pues bueno Andes lo que hay Ahí me vine acostumbrando Ah una vez me preguntaron Que Que cual motor es mejor Si el Caterpillar O el Cummins Pues bueno Cada motor Tiene lo suyo Va Es un poquito Más de huevos El Caterpillar Por lo Por lo regular Solo que el Cummins Es más económico O sea más Te da más rendimiento Más kilómetros Por litro Más millas Por galón Y una de las ventajas Del Caterpillar Es que trabaja A altas temperaturas O sea son motores Que están construidos Para trabajar Pues prácticamente Sin agua Va Bueno no No mucho tiempo Va pero Pero si a A operar en En condiciones Extremas De temperatura Hombre pinche Sincronía Ay wey Pero Yo por lo regular Me inclino Por el Cummins Porque pues es el motor Que más he operado Vean La chingas a tu mar Mi motor favorito Es el N14 El N14 El Select Plus Porque hay Select normal Y N14 Mecánico Mecánico hidráulico Que es hidráulico Que los inyectores Funcionan con aceite Ay no más Pinche Wey Este Y ya lo que es El Select Y el Select Plus Ya los inyectores Son electrónicos O sea Fuel Injection Este Miren aquí es donde Este es el puente De la coyotera De la famosa coyotera De las colonias De más renombre Aquí en Monterrey Y pues así es Banda Aquí Hagan de cuenta Que Así como voy Es para tomar el retorno Esta ruta por la que vamos Es la ruta Para el tráfico pesado Hacia Saltillo No hay un animal Con este polarizado Está bien oscuro Vamos al 7 Vamos al 7 Venganse Bienvenido Ya se armó La La compra Aquí venimos Por la avenida Verreyes Al sur El puente El puente de la coyotera Es este Aquí Le van a dar Aquí por esta salida Aquí a la izquierda El puente de la coyotera El puente de la coyotera Es El puente de la coyote Y allá adelante en la avenida Cristóbal Colón Es la avenida del metro Ahí le damos a la derecha Y ya Y estufas Aquí le voy a parar donde tu banda Ahorita que vemos a Colón Le seguimos Y le manda aquí es donde les digo Este pinche patrullera Este pinche madre Está bien oscuro El papel polarizado Este Vamos a esperar si lo cambio Porque no veo A la hora de la maniobra Con los vidrios arriba Aquí en Colón Aquí es de un solo sentido Se van a agarrar el sentido En los carriles de la izquierda Y aquí derecho Deja de Asaltillo Ahí nada más Van siguiendo los letreros Del tráfico pesado Y ya es todo Saludos banda En esta avenida Colón Más para atrás Está la central de autobuses Hacia mano a mano derecha La avenida que es toda Colón Y pues vámonos banda Hay un saludo bien chingón A toda la raza mexicana Que anda Sacando la casta En Gringolande En Canadá A toda la banda De Zacatecas De Michoacán De Jalisco De Guanajuato De todo México Muchas gracias por su apoyo Y por ver los videos De un servidor Ya saben que Este canal es de ustedes Y para ustedes Y pues bueno banda Vámonos Ya que tengan Un chido domingo familiar Cuídense bastante Saludos a todos Déjenme les sigo dando Ok 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 Ok